Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para pena comienza C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie, no, 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 no Francia, Colombia, me gusta, oui J. Marvin, Willy William, me gusta, oui Los DJs no mienten, les gusta a mi gente, y eso se fue mundial No les bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blan ¿Y dónde está el gigante? Me fue a buscar la dentre ¿Y dónde está el gigante? Sí, 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 sí Los DJs no mienten, les gusta, sí, 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 sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.